El comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga viene desplegando una estrategia que consiste en sacar de las calles las armas de fuego y cortopunzantes. En lo que va corrido de este año, estos planes han permitido incautar 69 armas de fuego y más de 6 mil armas blancas. El plan desarme pretende quitar de las calles los elementos que desafortunadamente nos están generando las muertes y las lesiones personales. Gracias a estas acciones se han reducido los delitos que afectan a la seguridad ciudadana, principalmente como el homicidio, teniendo en cuenta que a la fecha se han logrado una reducción del 32%. Hoy traemos acá un pequeño número, una muestra de lo que hemos logrado incautar, pero ha sido un trabajo contundente, un trabajo que se ha efectuado en medio de planes de control, como es el registro a motocicletas, operativos en puntos calientes, plan choque en diferentes localidades. En tan solo la última semana fueron capturadas 12 personas, a quienes se les incautaron 16 armas de fuego, en su gran mayoría vinculados a temas relacionados con hurto y tráfico de estupefacientes. En las últimas horas se presentó un hurto en la vereda El Retiro del municipio de Huaca, en Santander. Al parecer tres personas llegaron a una vivienda y con armas de fuego intimidaron a sus residentes, hurtándole la suma de 18 millones de pesos. Luego de emprender la huida, llegaron hasta la vereda La Tormenta, donde intentaron hurtar una motocicleta a un habitante del sector, quien no puso resistencia y fue lesionado con un arma de fuego. Es de anotar que el sujeto de 35 años presenta antecedentes judiciales en repetidas ocasiones por lesiones personales, porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado. Esta situación fue informada por la comunidad de la policía, quienes llegaron inmediatamente al sector, poniendo en marcha el plan candado y el plan rastrillo, con la misión de la búsqueda y localización de estas personas. De esta manera lograron ubicarlas a un hombre y una mujer, quienes al momento de solicitarles su detención, ellos accionaron armas de fuego en contra de los policías, quienes reaccionaron de inmediato, logrando neutralizar a estas dos personas, quienes fallecieron en el lugar. La tercera persona está siendo buscada por las autoridades.